La jefatura de gobierno de la Ciudad de México, incluso puede ser con recursos, si hablaron de esta situación. Si hace falta, sí. Y el acuerdo que se tiene con las empresas, ¿se harán ellas cargo de los gastos? Lo estamos viendo, pero hay muy buena disposición de parte de las empresas. El empresario Carlos Slim no le habló de si sentía esta responsabilidad porque estuvo a su cargo. Carlos Slim es un hombre responsable. Y es un empresario con dimensión social. Entonces, vamos a contar con el apoyo. Y aquí, eso es lo que espero, vamos a informar al pueblo de México. ¿Y sobre la responsabilidad moral? Sobre todo, ya hablamos, la vez pasada el del periódico Universal habló de eso, de la responsabilidad moral. Decía política, política, pero la moral, o sea, la de sentirse responsable por la muerte de seis personas. Todo, todo, todo. Yo nada más les puedo decir algo, de que nadie puede ser tan malo, nadie puede tener tan malas entrañas para desear que le vaya mal a otros. Los seres humanos, los seres humanos siempre tenemos sentimientos humanitarios, siempre, 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 hasta en los momentos más, 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 más difíciles. Hasta en la gente que está más echada a perder, hay siempre una actitud moral, humana, siempre. Entonces, yo creo, en el pueblo le tengo mucha confianza a las personas y con buena fe vamos a salir. Entonces, convencer a los corruptos, a los que no nos quieren, eso es una tarea muy difícil. Aquí tengo yo que hablar hasta más despacio que de costumbre, porque imagínense que yo aquí, en estos diálogos circulares, diga algo indebido que lo puedo decir, porque soy un ser humano, yo no soy Dios. Todos, todos nos equivocamos, no somos perfectos. Imagínense, las ocho columnas, en todos los periódicos, bueno, hasta en el New York Times saldría, me volvería famosísimo. Entonces, tenemos que ir cuidando lo que decimos, manejar bien la geometría del lenguaje, poner las palabras, porque pues ustedes están en su papel de preguntar y a ver si mensarto. Bueno, este, sí, así es, este, si la ensartas, pierdes, y si no la ensartas, perdiste. Es como caminar en la cuerda floja, pero eso es importante, el diálogo, el debate. Y vamos a seguir informando, este tema es de mucho interés para la gente, lo repito, para el caso de Iztapalapa, para el caso de Tláhuac, para el caso de Chalco, de todos los que usan esa línea, ya se está haciendo toda la revisión, ya comenzó los trabajos de revisión. Yo soy aval para que en un año estemos reinaugurando, vamos a decir, la obra completa. Es mi compromiso. Gracias, presidente.